Música Muy buenas tardes Lola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy emocionada de estar aquí apoyando a mis amigas Oye, emocionados nosotros que te escuchamos hablar por ahí ya de Edén, de que seguís rodando, ¿cómo estáis? Vestíate azul, vestíate azul, no Edén Ah, ¿y Edén cómo va? Edén está ahí, está ahí, no puedo decir nada, Edén está ahí Pero estáis contentos Viene segunda temporada, sí, 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 pero bueno, ahora estoy rodando Vestíate azul Que es la continuación de la serie La Veneno, es otra serie diferente Y estoy contentísima, emocionada, es el sueño de mi vida, es volver a un personaje que cambió la vida Entonces estoy pletórica Bueno, ¿qué regalo de San Valentín le recomendarías a la gente que todavía no tiene ni idea de qué regalar? Mira, a mí me hizo mucha gracia que lo vi y bueno, lo he hecho, es que a mí me encantan imprimir caras en ropa y yo creo que una ropa interior de tu cara a tu pareja es lo más divertido del mundo, con una cara graciosa obviamente, ¿entiendes? Un recortable así con varias... Te voy a hacer un pequeño spoiler Hay un personaje que sufre como un cambio muy repentino en su vida y hace una locura Hay mucha gente que cuando le pasa eso pues o se tiñe el pelo o se hace un tatuaje ¿Tú eres muy de hacer esas cosas repentinas? No, 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 pero sí que por ejemplo el cortarte un poco el pelo, un flequillo, no sé qué, pues sí, eso te ayuda un poco a cambiar de etapa, ¿no? A cambiarte un poco el ciclo de decir, venga, pues ahora soy una persona diferente, ya ha cambiado, ya tal, pa, no sé, o sea, sirve Yo creo que eso es algo como que es evolucionar, ¿no? Otra cosa, lanzarte a la piscina, probar otras cosas nuevas, me parece guay Y en esta temporada se ve un poco como la gente se adueña un poquillo de la historia de la protagonista y cada uno cuenta su versión ¿Os pasa eso mucho desde el lado de los artistas que veis que se ponen cosas vuestras que decís, esta no es mi vida? Sí, sí, claro, obviamente cuando estás expuesta a la opinión pública, pues ahí la gente puede especular una cosa u otra, o sea, eso es algo muy bastante natural, intrínseco del ser humano el tener espectaculares de la gente, prejuicios, etc. Entonces, pues eso es algo que tenemos que convivir y aceptar y sobre todo que no te afecte Para mí es lo más importante, el que no te lo tomas lo personal Claro, bueno, yo te iba a preguntar por los proyectos, si querías contarnos algo, tienes algo más de lo que... Vestíate azul, vestíate Ya no te tiramos más de la lengua No puedo, no puedo Pues muchísimas gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti